¿Qué es el Geekzone Keyon? Aquí tenemos el Geekzone Keyon, que es un dispositivo desarrollado por la empresa española Geekzone, que lleva Firefox OS, el sistema operativo creado por Mozilla. Tiene una CPU de Qualcomm Snapdragon S1 de 1 GHz, tiene 512 MB de RAM y 4 GB de almacenamiento interno con una pantalla de 3,5 pulgadas, HVGA multitáctil, además tiene capacidad para microSD, Wi-Fi N, Bluetooth 2.1, radio FM, sensores de proximidad y de luz, etc. Además es 2G, 3G, es cuatribanda y nos permite todas las funcionalidades que cabía esperar de un terminal de esta gama. Este sistema operativo Firefox OS está basado completamente en la web, desarrollado por Mozilla, una fundación sin ánimo de lucro, que lo que nos permite es brindar la web a estos dispositivos móviles. Además podemos acceder a todo tipo de aplicaciones, que ya estamos acostumbrados en otro tipo de dispositivos, ya sea Facebook, Twitter, etc. y nos permite adquirir aplicaciones de una forma muy sencilla, ya sea a través del Firefox Marketplace, haciendo una compra de una aplicación, adquiriendo las aplicaciones gratuitas que están disponibles en el Marketplace. Por ejemplo, aquí podríamos hacer un pago de una aplicación, comprándola y ya la tendríamos instalada, o tenemos una posibilidad muy innovadora, que es la búsqueda dinámica de aplicaciones, que lo que nos permite esta búsqueda dinámica de aplicaciones es buscar un tema que nos interese, por ejemplo, buscaríamos Skyfall, Skyfall, la película, y nos encontraría el término, lo que pasa es que creo que ahora no tenemos conexión. Nos aparecería una lista de aplicaciones como la que vemos aquí, relacionadas con el término, y la podríamos probar o instalar si es lo que queremos.